Bueno, Serti ya pudo probar las carnes exóticas que prepararon tanto el equipo verde como el equipo azul y ahora es momento de cederle la palabra, por supuesto, para que nos dé a conocer su veredicto. Serti, ¿te gustaría hacerlo de alguna forma en particular, punto por punto, de manera general, de atrás hacia adelante? No, lo voy a hacer general. Ok, ok, adelante. Lo voy a hacer general. Bueno, lo primero de todo, aunque ya suene muy tópico porque lo decimos prácticamente en cada programa, buenos platos, acorde con las instancias de la competencia. Y me encanta cuando, y eso es algo que no siempre pasa, pero cuando pasa es lindo, cuando llegas a una altura de programa como este, al duelo, y aprendes. Y ves cosas que realmente, como dice China, utilizando la frase de China, vuelan a la cabeza. Y de verdad, he visto dos cosas que realmente me han sorprendido, y no tan solo me han sorprendido, sino que no tendría ningún problema en incorporarlas en cualquiera de mis restaurantes mañana mismo. O sea, os doy las gracias por eso. Muchas gracias. Dicho lo cual, este es un concurso y lógicamente tiene que haber un ganador y mi misión es dar ese ganador. Y en una prueba reñida, creo que hay un equipo que en uno de los platos realmente se ha distinguido mucho del otro. Perfecto. Y es por ello... ...que para mí, el ganador del duelo por equipos de esta noche, es... ...es el equipo azul. ¡Bien! ¡Felicitaciones, equipo azul! ¡Venga, los tres pocieteros! ¡Bieneros! Equipo mosca, tres mosca, cana, elefante. Y para decirlo, ahora ya hay dos cosas que me han volado la cabeza. Uno ha sido el tártaro de avestruz de Jorge. ¡Bien, Jorge! ¡Felicitaciones! Y el otro, y el otro, la ensalada de aromáticos de Karen y Daniela. ¡Bien, chiquillas! ¡Qué bueno! ¡Felicioso! ¡Dani, Dani, felicitaciones! Pero bueno, ya tenemos las felicitaciones justamente para el equipo azul, para China. Pueden descansar en paz los tres mosqueteros hasta el próximo capítulo del discípulo del chef, por lo menos. Y, sin embargo, el equipo verde va a tener que enfrentarse a la decisión del chef, en esta oportunidad, por supuesto, a cargo de Ennio Carota. Equipo verde, hoy día uno de ustedes cinco va a abandonar las cocinas del discípulo del chef, esta vez de manera definitiva. Y esa decisión estaba, como les comentaba anteriormente, por supuesto, a cargo del líder del equipo, de Ennio. Bueno, esta es la parte más ingrata de este momento, ¿no? Siempre cuando llega el punto de decidir quién tiene que dejar, la verdad que no es fácil. Pero no quiero ser dramático. Este es un juego. Venimos aquí para pasarla bien. Y en este juego tenemos acierto y desacierto. Tenemos días de alegría, tenemos días de frustración. Todos sabemos que, cuando lo hicimos bien, estamos seguros. Y cuando lo hicimos mal, sabemos que algo va a pasar, ¿no? Es como que cada uno sabe. Pero, bueno, vuelvo a repetir. Es un juego. Es un juego, por lo tanto, hay reglas, hay lógica, donde uno tiene que ir como... Decidir. Decidir hacia dónde va, a dónde va el equipo, cuál es la idea. Y tengo súper claro que se va. Qué nene. La eliminada, o el eliminado, o quién abandona esta noche el discípulo del chef, es... Hay lógica donde uno tiene que ir como... Es como... Decidir. Decidir hacia dónde va, a dónde va el equipo, cuál es la idea. Y tengo súper claro que se va. Qué nene. La eliminada, o el eliminado, o quién abandona esta noche el discípulo del chef, es... Pancha. Es que me quedo súper mal el conejo, chica. No, el conejo como que, no sé, no te quería, puede ser. Qué pena, chiquillo. Me la dan un abrazo. Me la dan un abrazo. Me la dan un abrazo, Pancha, chico. Decía que le dolía mucho la patruta. No, lo que se echa... Bueno, chicos, seguimos con esta despedida de alegría. Ven, Pancha, para acá. La verdad, ha sido un placer compartir contigo. Igualmente. Eres muy simpática, eres muy divertida. Te está bien. Es súper agradable trabajar contigo. Y nada, llegamos hasta acá, pero nos vamos a encontrar seguramente en otro lugar y para seguir pasándola bien. Así será. ¿Nadie va a llorar por mí? No. Qué genial. Vamos a hacer una canción. Ya. Espérate. Ahora, justo, pero para que alguien improvise. Obvio, Pan. Porque un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amiga No importa nada más Muy bien. ¡Eso es la idea! ¡Vamos! Este es el tipo de despedida que no me gustan en las cocinas del discípulo de Che. Bueno, chiquillas, antes de despedir a la Pancha, me imagino que algunos le quieren dedicar algunas palabras. Eh... Kenita, comienzo contigo. Sí, que fue maravilloso verla acá, reencontrarnos, conversar, trabajar juntas, así que... Pucha, yo vengo recién llegando, pero de verdad que como que me adapte al tiro y me da pena que se vaya, sí. Así que te vamos a extrañar. Un beso gigante, gigante, gigante. Karen, ¿a ti qué te gustaría decirle la Pancha? Panchita linda. Tú sabes lo mucho que te quiero, qué rico haber podido estar durante harto rato contigo, conversando, pelando, pelando, papá, pelando la perdura. Riéndonos, conversando de la vida, eres un encanto, una persona maravillosa y de verdad me da pena que te fueras. Hoy día nos preguntaban quién debería ir, si todavía yo dije ninguno, porque de verdad el equipo está súper rico y es una pena que nos deje. Gracias, Karencito. Camilo, para despedirte, algunas palabras para... Sí, no, la Panchita entrega mucha alegría al... pero no que ella sea chistosa, sino que... Por eso los tomates, los tomates son los tomates. De repente sus preguntas así me extrañas, como que nos causaban mucha risa, sí. ¿Cómo se enfrían las cosas? El respirador, ¿cachai? No, o cuando le decís, pancha tenés que hacer algo. Ya. Y se da la vuelta y queda ahí. ¿Y qué sé? Nos reíamos de su simpleza, la pasamos bien, muy simpática la Panchita. Cocina harto, no le gusta que la manden, parece, yo creo que es llegada a su idea nomás. Entonces, si la estancia de cocinar solo, yo creo que... Podría funcionar súper. Me fue bien. Sí. Sí. Bueno, lo también porque me echó... Y lo pongo. Pero me gusta que es muy auténtica y va como de frente, eso me gusta mucho. Eso me importa. Es verdad. Bueno, y para finalizar, me imagino que Ennio quiere decirle algunas palabras a la pancha antes de despeírse. Mira, no tengo mucho más para decirles porque la verdad ha sido para mí un placer, un gusto. No te conocía, te conocía, pero no así de cerca, no de piel. Y... ¿Qué más decir? Un placer y... Y no estamos bien. Eso. Esa es, esa es la actitud. Yo quiero decir algo también. Yo, pancha, me vi adrenalina todas las veces que la dieron, desde la primera vez hasta después. Y te amaba. Yo decía, oh, pero qué onda. Y ahora que te puedo conocer, de verdad, me llamó la atención, pese a que no pude trabajar contigo, por supuesto. Esa chispeza, esa cosa como tan divertida que tienes, que es increíble porque es una cosa muy espontánea. Como que uno te vea, haces algo y es como, y es gracioso. Y la palabra graciosa lo digo como de tener gracia. Y eso me ha gustado mucho de ti, me ha gustado mucho conocerte. Tu paso por las cocinas fue breve, pero espero que te haya gustado. Me encantó. De verdad, y espero que te haya gustado ser parte de este tremendo equipo. Y nada, pues yo quiero pedir un fuerte aplauso para ti, de todos tus compañeros y de tu chef. Gracias. Y adelante con todos los proyectos, con la familia y con todas las cosas lindas y importantes que se vienen por delante, Manchita. Gracias. Que le vaya súper. Fuerte el aplauso para Pancha. Verino, que nos deje llevándonos a las cocinas del discípulo. Chao chiquillo, los quiero. Chao Panchita, los vemos. Los quiero mucho. Muy lamentable, perdimos a Panchita. Sí. Un aporte entretenido para el equipo verde. En la cocina también tenía sus bondades, sus cosas buenas, pero como yo dije, también era muy a su estilo. Me da pena que se haya ido la Panchita. Es que me gustaba verla como siempre en todas las estaciones, conversando aquí, picaba allá, iba para allá, conversaba con una. A ver, Elenio la retaba y venía para acá y nunca se complicaba ella, siempre con su humor. Es una pérdida para el equipo porque a todos nos alegraba. Mira, para mí todos los cambios son buenos y yo, la verdad, no tengo apego a nada. Así que estoy súper feliz con irme y me voy a descansar. La verdad que me dolen mucho los pies. Estoy muy cansada. Además quiero hacer dieta, me lo he comido todo. Todo. Porque además, mientras cocinaba, comí, comí, comí. Y todo. Tenía muchísimas ganas de quedarme, pero hay gente que está de antes y así son las cosas. No tengo mayor apego. Está bien. Yo estoy abierta a los cambios, amiga. Y si hay que irse, hay que irse. No lo he ven, no he no me hagas. No hay nada, no lo he ven, no he demasiado, mi nada. No hay nada.